La información nos lleva ahora con Andy Kuznetsov, que sigue con esto de decir que... Yo les cuento, un día vino a la oficina y me dijo, tengo un personaje barro... En realidad, o sea, alguien se lo habrá contado en algún momento alguna vez, ¿no? Sí, sí, seguramente. Y dijo, se llama el baboso, yo como que le doy besos a las chicas... Y se está prestando media parándula el pibe. Y le pagan por él, yo. Y le pagamos por eso, y todo el mundo dice, che, cómo me gusta el baboso. Qué buena idea. Qué buena idea. Y el pibe se está manducando a media argentina con eso. Así que si usted señoraba por la calle y de golpe viene Andy y le quiere encajar un beso porque está haciendo su personaje. El chico es nuevo, está barro, el pibe se está prestando a todo el país. Ahora le baboso a esta chica, de verdad, con su cuenta. Estamos con una de las actrices del momento. Por ahí yo diría... Bueno, lo dicen varios programas, muchos conocedores del medio dicen que sos una de las chicas más sexys de la televisión. ¿Cuál es tu opinión, Andrea? ¿A vos no te parece que es un poco así? No. Para mí sos bastante sexy. Bueno, gracias. Contame un poco qué estás haciendo, estás contenta con la verdad de consecuencias. Es el programa que siempre quise hacer, siempre lo digo. Y me encanta porque tiene mucho que ver con la vida. Gracias a mí. ¿Tienes novio? No. ¿Por qué te adjudican romances con todos, por ejemplo? Y por lo mismo que me adjudican que soy sexy. Sí. ¿Por qué es verdad? No. Estás re linda, Andrea. Yo tengo onda con vos. Me parece bien, tenemos onda, si no nos estaríamos hablando. Bueno, vos debes ser la típica chica que a todos los chicos decís, sí, tenemos onda, no sé qué, y después el pibe intenta algo y decís, querés, no, te confundiste todo, éramos solamente amigos. ¿Qué significa? ¿Tener onda? ¿Es normalmente que te guste el otro que tenés adelante o tenés onda, podés tener onda, llevarte bien? En mi caso tengo onda, me llevo bien, pero me gustás vos que estás adelante mío. ¿Tienes algo por mí? Como lo que yo siento por vos. Un por ciento. Bueno, entonces... ¿Entonces qué? ¿Entonces echás? No, no, entonces te voy a tener que dar un bello para, bueno, empezar a cerrar todo esto. No, yo no me meto con... Son veinte segundos. ¿No? ¿Por qué? Tranquila, démonos un beso en la mejilla. Dale. ¿Cómo vamos a terminar esta nota? ¿A la larga o me vas a dar un beso y terminamos la nota? A la larga. Bien. ¿Qué signos sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Te gustan los chiquitos? Tengo quince, ¿no? ¡No! Estás loco, ¿eh? ¿Estás sin histérica entonces? No, histérica no. Démonos un beso y listo. Gracias. Seguimos en cada vez que encarga con más notas. Gracias. Qué lindo ver a alguien que disfruta de su trabajo. No, no, más bien, más bien. Sí. Estuvimos haciendo más o menos una, así como un listado de las chicas que ya se ha apretado este chiquilín. No, no llegamos. Seguro que nos falta. Nancy Duplac, que encima está saliendo con Gastón Pobre, se lo apretó. Valeria Britos, que es el sueño de cualquier pervertido. Adelica Pais. Araceli González. Sí. Araceli González también, que hasta le pegó un sopapo, a él le gustó y a ella también le gustó pascarlo, así que... Julieta Ortega. Julieta Ortega, que... Casi se casan incluso. Sí, es verdad. Así que el pibe la está pasando bomba. Esto desmiente un poco a aquel viejo titular de la revista Noticias que a nosotros... Sí. Ya te tocará, Cris Miró, Andy. O con la duda siempre antes... Si ves que hay un... Bien, dejemos el asunto pendulando. Sí, estamos hablando de grosería, ya es cierto. Sí. bien. 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 Gracias.